Construyendo cosas que me piden mis seguidores en Twitter. Hace un par de días les comenté que si querían que construyera una de sus casas o alguna construcción, me las mandaran por Twitter. Por eso hoy les voy a enseñar las dos primeras casas que me pidieron que construyera a mis seguidores, así que acompáñenme. Bueno, esta es la primera casa que me pidieron que construyera. La persona que me lo pidió se llama Mauricio y me dijo básicamente que construyera el balde de carnada de plankton de fondo de bikini de Bob Esponja. Y pues aquí está el resultado de cómo estaba construyendo la casa. Únicamente esta es la primera vez que construyo una mano, así que no me juzguen con el resultado de la construcción. Aquí está el total de todo el restaurante, nada más que no le puse detalles en el interior, ya que eso lo voy a hacer más adelante. Y bueno, la segunda casa que me pidieron fue un seguidor que se llama Roger. Básicamente me pidió que construyera su casa de supervivencia de su mundo de Minecraft. Me gustó mucho y aparte le puse algunas cositas. Espero que no se enfade porque pues la verdad yo veía necesario colocar más decoración. Y algunos otros detalles extra. Y pues este sería el interior de la casa, aquí puse una biblioteca y al lado el dormitorio. Y pues en la terraza le puse una estufa y algunas decoraciones para que se vea más aesthetic. Así que si quieren que yo construya una de sus casas, publiquenlas en Twitter y mencionanme. Así que espero que les guste y nos vemos hasta la próxima. Bye XD ¡Suscríbete al canal!